Bueno chicos, estas son las runas que voy a utilizar para Warwick Jungla, son las más utilizadas, precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Y en brujería, camina sobre agua y celeridad. Y evidentemente pues Flash y Smile. Eh, sabe guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Warwick Jungla, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en un link en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ir a ver qué tal, todo el mundo me pedía Warwick, pero siempre, siempre no la hay pedida, así que bueno, vamos a ver qué tal. Al nivel 3 se puede hacer el dragón, que yo sepa, no sé si ahora ya no, o no sé, pero que yo sepa siempre se lo ha podido hacer. Así que nada chicos, ya sabéis, con menos del 50% de vida se cura un poco más y con menos del 25% se cura aún un poco más, así que... Esto era para... vale, sí, esto era lo del... vale, sí. Me ha aparecido por aquí Varus, de repente le veo... Para ver al campeón enemigo más cercano, ¿no? Vale, eso dura 8 segundos. Tío, pues sí que tiene CD, ¿eh? Se me dio la pinza un poco al usarlo. Pero bueno, quería ver exactamente cómo era. Es que hace muchísimo que uno utiliza Warwick, ¿vale? Pero un huevazo. Así que... Vale, ahora vamos a por el red. El jungla enemigo es Camille. Esto me daba la armadura y luego ya aullaba. Vale. Y si lo activas antes, pues aulla antes el endroler. Vamos a usar esto. ¿Puedo ir a top? ¡Uh! Espejo. Es que ves, si tuviera ahora esto... Si tuviera la maldita... Bueno, espérate, espérate. Un momento... Vale, va, vamos. No, Trandel, tío. Se está muy lento ahí. Loco. Lo agarra a ese. Vale. No sé por qué no ha hecho... Ah, vale. Vale. Fallo mío. Tío. ¿Va a comprender? ¿El Trandel de top? Mmm, puso. Puso. No sé, tío. Imaginé que iría con... No. No hay igual. Perfecto. Se me va a pillar. Bueno, es que luego no me llega. Ah, bueno. Sí, me... Pero me... Prefiero pillarme esto porque ahora me llega... ¡Uy, lol! Vale, ahí. Porque ahora me lleva... No, Camila aquí. Ok. Ha sido un cac super... Ha sido un cac super raro. Ha aparecido. Ha fallado el stun. Ha fallado el... El arquito este que hace. Y ya está. Y se ha ido. Ah, por cierto, chicos. Deciros que se me olvida siempre deciros que agradezco muchísimo los likes y los comentarios a los gameplays, ¿vale? En serio, lo agradezco muchísimo. Ay, coño, ¿vale? Uh, está miel, ¿vale? ¡Mío! Camila está aquí en voz, ¿vale? Cuidado, chicos. Oh, no me digas que... Oh, qué asco. Yo soy de la cucura, chicos. Me gustaría hacerme el Drake. Se maximiza la Q, ¿vale? Yo creo que van a intentar entrar a por Asen. Me voy a quedar aquí a ver si podemos hacer algo. No, parece ser que no... No sé. Va, vamos. Buah, Nasu... Oh, no te lo creo. Ay, Dios. Vale, ya está, ya está. Se quedó. Menos mal que... Bueno, ahí la vuelta. Está a punto de hacer... Menos mal que no he hecho el flash. Quería hacer el flash y meterme en estas plantas porque vi que alguien hizo el flash y dije, hago el flash y le juego con la E. Menos mal que no lo hice. Porque hizo el flash hacia atrás. Para matar a Asen. Menos mal, no. Aquí estoy bastante pushado. Sí, sí. Mira cómo corro. Uf. Vale, eh... Sí, un mes. ¿Veis, chicos? Si vas hacia alguien que está muy herido, pues ves a Warway que corre, que flipas. Esto es la hostia, ¿eh? La verdad es que Warway está rotísimo, tío. Mira lo que corre. Sí, a ver, puedo ir. Lo único que no sé yo... No, ahora mismo... Es que yo creo que... Mira, tiene Warway. Sí. ¡Hazte la FK! Mira, quédate ahí quieto de repetir. ¡Pum! Ahí. A ver si es gilipollas, no creo, ¿vale? Pero a ver si es tonto. Eh, no está aquí Akali, ¿eh? Yo aviso... Vale. Por cierto, estoy jugando con subs. No, pero no hagas eso, ¿vale? Ya saben que no estás a peco. Vale, y también Pablito. Estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Solo que uno tiene el micro. Hola. Al menos se lo escucha bien. Porque los otros creo que tienen micro y se lo escucha como el culo, así que... ¿Tú, tío, en serio? Que persona más pesa. Vale. Vuelve a estar jodido. Mola más, ¿eh? Warwick como campeón. Mola más, el típico lobo ahí. Yo tenía la skin de... Bueno, tenía. Tengo la skin de Warwick Feroz, ¿no? Que es la de la abuelita. Y no me la he puesto porque, yo que sé, prefería ver al Warwick normal, ¿no? Pero así, todo el streaming me lo han pedido. Y no lo vi, no me lo he puesto al final. ¿Vas a poderme ir o no? Es por la vida. Me la cambio un pelín. Así, más o menos. ¿Tú dónde estás? ¿Vas a poderme? No, en mí te está. No, es 100 base, pero dímelo. ¿Vas a venir o no? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Ah, para comprarme el sello oscuro, ¿no? Si no es por otra cosa. No, yo me lo compro yo. No, 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 no te lo pido. Ah. Me salió justo de base. Bueno, no pasa nada. No, que da igual, da igual. Tampoco es tan... Vale. ¿Tú juegas defensivo, eh? Sí. Déjame el blue y me hago de ahí el Drake. Estaría bien. No, si yo con esta no... Por cierto, chicos, ya sabéis que si mantenéis la Q, ¿veis? Saltáis, ¿vale? Detrás del objetivo. Vale, tengo ulti. Eso mola. Me hace primer bicho este por si acaso, ¿vale? A más tarde o nada. Con Warwick. Creo que tengo por aquí a Camille, porque esta está muy... de bailar y sacar emotes por el tiempo. A lo mejor es una tocada de pelotas sin más, pero sí. Probable. Va, ¿voy a bot? Va, va, vamos. Me puto con... Vale. No, pero ¿qué hace un autilustro? No, ¿y ese heal? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía. Esta gana está loquísima. Oh, mira, Camille en top. Perfecto. No, Trane, tú cuidado. Tu juego en top. Me voy a hacer el break. Mola, mazo lo de la Q, ¿eh, chicos? Que regenera, que flipa. Estás ahí. Blast. A más, cuando tienes menos de 50% de vida, te regenera bastante más, ¿no? Así que... Se nota eso, que flipa. ¿Qué haces? Crack, ¿qué haces? Buena. Vale, buena. Ahora le voy a robar la jungla, ya que... Camille está otra vez en top. Cuidado, ¿eh, Trane? Sí. Ya, perfecto. Se lo sigo robando. A lo mejor me intenta robar ella a top, así que yo creo que le voy a robar el red y de ahí voy rápidamente a top, que no me fío. Voy a... a mi línea de top. Podría ir a bot, si no. Venga, va, va, va. Vamos a bot, vamos a bot. Voy a bot, chicos. Pero no tan rápido, pero quieres mirar a... ¿Dónde estoy? Se ha metido ahí y rápido no lo siente. Nada, pero... No sé dónde está Cali, ¿eh? Cuidado. Cali ha fecado. Bueno, ha fecado. Vaya, me he liado ahí. No, no. Venga, tío, ¿en serio? Os va a ir a Cali, ¿eh? Cago en la hostia. Sí, vamos a correr. Cago en la hostia. El gordo es mío. Bien. Dio, ya que no me he quedado aquí. Está picado, macho. Sorry. Dijo, al menos me llevo el gordo. Pero Nautilus, espérate, ¿eh? Que estaba aquí, macho. Cuando te digo que estoy yendo... Mira dónde estoy. Oye, quédate, quédate. No, 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 que no tengo oro ni hostias. Vale, vale. Ni a lo que diga. No tengo ni... Si viene Ashe, nos lo cargamos aquí. Yo le saco un nivel. Y tengo una aquí. Buah, esa está muertísima. No. A ver. No se escape. Puto Warway, ¿cómo corre, macho? Lo de la pasiva. Buah, yo maquía a Soraka. Ve, me revuelve. No, tiro, tengo la R en... Camila, al final, lo dije. Tres, dos, uno... Bueno. Te la hizo. Sí. No, pensaba flashear, pero... Buah. Ven. Voy. Estoy, es lo que tarde. Estoy por aquí, ¿eh? Vale, bueno, me he escapado. Estoy detrás, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, es que... Uff. Esto... Ay, mira, esto está casi muerto. Voy a ir por aquí. Venga. Dame la R. Dame la R. Está muerta. Uff. Madre mía. Hasta luego, Atrander. Lol. ¿Qué da fuck? Pone la cabeza. Me está missing la Kali. Os va. Yo no puedo ir, tengo muy poca vida. Da fuck la otra. ¿Sabrá ir Ato? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacernos esto. Trander, ven. Akari va a volver a... A mí. Mmm, vale. Ahora voy. Tengo la ulti, ¿eh? Ahora se lo hacemos. Vale. Sí, además, ya llevo dos kills. Uff. Diana con dos kills. Vale. Da miedito. Tenemos el... Eh, cuidado. Igual os va a la borde. Esto es muy raro. Vale. No, lo creo, lo creo. Ya, es que hasta ahí mismo. Ya, el borde más raro. Ahora sí que es posible que os vaya. Sí. Sí, ves. Ahí es. Ahí es. Vale, o bien ayudas o bien tiras... Eh, mil. Mira, también va Camille, ¿eh? Esto es un... Vale, no, no. Espera, que me dejan solo. Vale, vale. Tú deja, tú deja. No, no play los de bot. Vamos a intentar... Tenemos que haber pulsado esta. Oye, vale, no. Aquí tienen guard, ¿eh? No sé por qué. Nos van a venir tres. Pero creo que podemos. Tengo ignite. Yo tengo la ulti, pero vamos, son así. Cuidado, eh. Cuidado. Tú, cuidado. Cuidado, cuidado. Todo el cabrón. Ahora. Justo. Dima, que se la hago. No, no se va. Yo por aquí, tú por ahí. Posición por torre. ¿Qué? ¿Ves? Por eso te lo he dicho. Ahí está. Vale. Esa estrategia. Hombre. Bueno. Más para, tenía que dar. Ya es línea de gordete. Traba el blue, ah. Lo siento, tío. No, si yo no... Me lo pido, tío. Me lo pido. No, si con Tiona tampoco lo voy a necesitar. Joder, Warwick, la coja. Madre. A ver, voy a gol, ¿vale? Espera. Va, meteos ya, meteos ya, meteos ya. Vamos, Nautilus. Nautilus. Oh, buena. Ahí está, perfecto. Si se escapan, diveamos, eh. Vale, diveamos, diveamos. Maldita ulti de Varus, tío. Estoy viendo la doble, yo que estoy viendo la doble. Va, tengo el heraldo, así que si nos matamos... Venid, venid. ¿Qué haces? Ni idea, no sé. Oh, te quito a esta. No, estoy muerto. Te la quito. No, no, no. Oh, pues sí. No, no, no voy a hacer nada. No me esperaba estás aquí. Yo me voy por aquí. Chao. Vale, ha sido mala idea. Madre mía. A poquillo. A poquillo, sí. Lleva 5-2. Sí. La Kali está fea ahí, ya, sí. Hay que tener cuidado con la Kali. Sí. Estoy por probar si le pongo uno contra uno. Depende si es... Vale, no, ya tiene el primer objeto. No hay coña hasta aquí. A ver, en top. Podría ir a top. No, estoy yendo a top. Yo creo que me voy a ir a... Bueno, sí, lo que más me jode es lo del sillo oscuro. Que he perdido muchas cargas. Ya tenía 10. Vale, voy, eh. Vamos, trandel. Métete, métete. Oh, cabrón. Va a estar a un huevo. Me meto ya la ulti. Es que... No, ese se me mid, eh. Bueno, intenta... Sí, vamos a intentar... Sí, pero... No sé, sí, es posible. Sí, sí, están... Está bajando. Bueno, subiendo, perdón. O bajando, eh. Es posible que nos haga ahí toda la jugada. Vale, voy a tirar. Yo me tiro a que tengo una de... Yo también, macho. Tengo una de... Tío, lo que flipas. Hostia, al heraldo le queda poco. Él lo tiro. Tú. Lo tiro ya, eh. Vale, voy ahora a mí. Ahí, dico. Vamos, eh. Nos lo hacemos, sí, sí. No. Qué cabrón. Él lo ha hecho. Ah, porque se ha hecho interjetiable durante la R. Tío, me ha jodido. Me ha jodido el heraldo, tío. Cago en la puta. Qué asco. ¿Hemos perdido? Sí. No creí que llegara... No sé, no me lo esperaba, tío, eso. Qué fail, tío. Cago en la puta. Ay, Dios. Ay, Dios. Buah, sí, eso, eso. Que se ha vuelto interjetiable durante la R y no. Le llego a meter la otra R y ya estaba muerta. Es que el escudo que se pone esta bicha con la W está rotísimo. ¿Más deus out, please? No creo que puedas. ¿Qué coño? Sí, mete. Bueno, no pasa nada. Mete más, ya está, tía. Sí, sí, sí. Que ya tenía el primer objeto y... Oye, ahora mismo se queda en la carga, ¿eh? Vale, no. Se curo un poquito. A ver, coño, el heraldo lo he tirado aquí, estaba... Detrás de él aquí, no creí que me fuera a hacer eso. Más, al final me vio y... Y me tiró la... La piedra, eso. No creí que me fuera a dar ni de coño. Parece que sí. No caí tampoco. Ah, le gano los trades a esto. Perdón, 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 perdón. Está missing otra vez. Pero no creo que se ayude a ningún lado. Vea, es que tenía demasiado oro, tío. Tenía que haberme ido a la base mucho antes. Creo que voy a ir a top, ¿eh? Yo quiero hacerme el red, luego ya sé. Eso ya. Vale, pues igual nos da tiempo hacer doble gank. Nada, yo creo que entro yo y ya está, ¿eh? Venga, entro. Sí, yo estoy yendo. Voy con el W que corro un huevo. Ya te lo alejo. No sé lo que... Uy, perdón. Ay, Dios. Esa ulti, por favor. Qué mal la ha hecho con ella. Voy a ir bajando a mid. Está... Missing otra vez. Tiramos top y bot. O sea, perdón, top y mid. Cuidado, bot. Que está... No está Akali por aquí. Vale, se había maquillado. Me comen yo todos los flashes, tío. Ah, Akali, crack. Vale, eso no me lo he traído. Me lo he hecho muy bien. Vale, no voy 7-1, pero vamos. Buena ulti me dice Carlitos. Sí, se me ha ido un poco ahí el click, sí. Se me ha ido... A tomar por culos, sí. Please. Me defiendes tú. ¿Qué cuño estoy haciendo? Vale, gracias. Otra vez Missing. Vale. Aquí está. Vale, voy a bot, eh. Creo que tiene guard. Sí, hombre, está claro. Vale. No, no, no llega. Corren ansiados a ti. Cuidado, os va a Camille y a Akali. Me gustaría hacerme el rey. Me la pillamos a Akali, eh. No, prefiero hacerme esperar el bichote. Coño. No, no, no. Nah, está muy fedeado. Ya no puedo hacer nada. No, no, pero... Eso se anda cuenta, ¿no? Vale, no, no. No, no, no. Cuidado, bot. Yo creo que... Bueno, vended bot. Yo creo que vendan bot, eh. Tengo ulti, eh. Eh... Guau, pilla la calda. Si no... Ay, ay, ay. Esa buena suerte. Vale, perfecto. Vale. Ah, te vas por culo. Ala. Ah, bueno. Tengo la W. Guau, eh. Dragón, dragón, eh. Dragón de tirón. Sí, sí, pero tengo la W. Podríamos ir a por sola ocasión. No. No, 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 no se puede defender. Se lleva en primera torre tal fin. Ah, no. No se puede defender. No se. No se. No se. Vale, no. Voy para allá, ya. Por Soraka. La tiamas. No sé dónde está... Ah, vale, sí. La calista. Vale, buena, chicos. Buah, yo voy a... Vale, la partida no va mal. Coño, joder, la torre. Creí que vamos a romperse ya. Tengo 2.500, me piro. Tengo... En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero, joder, cabrón. Espera, eh. Joder, macho. El otro también. Ah, te pillé. Ah, ahí es. Ah, que había tiraulti. Ace. Ni me pimpé, tío. Lo siento mucho, Ace. De repente hago flat, doy el básico, lo mato y aparece la última de Ace. Esa me ha molado, esa me ha molado. Ha quedado bien, eh. Oye, igual podemos aquí, eh. Sí, yo creo que sí, pero... Es que... Joder. Va. Va, voy. Vamos. Vamos, chicos. A por Akali, eh. A full. Nada de... Ahí, buena. No. No la he pillado. Joder, qué asco, tío. Nautilus, dime que no... Tenía ulti Nautilus Nautilus, loco. Pero tirar a las de una, eh. Y ya está. Y la jodemos ahí a azul. Vale, buena. ¿Vale, perfecto? ¡Hostia! ¡Lo que se ha curado, chaval! ¡Madre! ¿Han visto el daño? Ya, ya, sí. Lo que se ha curado de repente. ¡Madre, tío! Sí. La cojonante, eh. Venga, abuelo. ¿Qué tengo ulti otra vez? Joder, ¿qué cede tiene esto? 90 segundos, joder. Pues sí que pasan rápido, eh. ¡Ay, puto comiii! Vale, vale. Sí, muero. ¿Cómo odio el puto silencio Soraya? En serio, es que lo odio. Otra partida con el silencio, cojones. ¡Vamos! La ulti en breves. Vale, buena. Tengo la ulti otra vez. Pero no, en esta no la voy a gastar. ¿Ves? Tengo ulti, eh, chicos. O sea, hostia, vamos a tirar... Venga, todo vos. Nos da tiempo, eh. Sí. Vale, bien. Pues me gusta esta runa, eh. Con Diana. Tiene mucha movilidad. Ay, que vas con irrupción, me pasa. Sí. Ya, por eso te he dicho que iba a probar esto. Voy, eh. Voy, chicos, voy. Madre mía. Ahí. Ah, sí, tía. Pero, ¿dónde has tirado? ¿Dónde has tirado eso? Ja, ja, ja. Vale, te damos... El... ¿Ves? Es que la ulti de Warwick, qué asco la, eh. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Yo me piro 4300 de pasta. Tengo, madre. ¡Ostras! Pues espérate. Bueno, esto sí. Es que corro más con esto. Y esto ya para regenerarme más. Regenerarse ahora, evidentemente, es la hostia. Pero voy demasiado bien. Pero bueno, aún así. Esta es la build que se suele pillar con Warwick. Vale, el orden incluso. Esta de aquí. Esta que lleva. Bueno, aún así ya depende del equipo enemigo. Si hay mucho AP, por ejemplo, ya se cambia. Vamos, aún así. Va, voy a por Soraka ahora. Espera. Va, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Da igual pillada esta, si no. Toda. ¡Joder, macho! Hasta luego. ¡Ay, puto comil! ¡Vamos, Brandel! Nada, da igual. Eh, uff. Mira el bot, eh. Pusead. Vamos a pusead mid. Pusead mid. Todo mid, todo mid. Me ha parado. ¡Ay! Ah, vale. Digo, ¿lo he parado? No, no, no lo he parado. Ah, vale, no. Sí, lo paré. Lo único que este no tiene vida. Hola, Varus. ¡Ay, coño! Casi se me va, digo, eh. Una mierda. No está mal, Warwick. Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que no usaba. Pero muchísimo. Es un personaje que apenas he utilizado. Está bastante bien, eh, Warwick. Está bastante bien. Pero es un personaje que apenas he utilizado. Bueno, se ha notado, yo creo. Vale, voy a mid. Voy a mid. Pero avísame, cabrones, que estoy al lado. Estoy yendo, estoy yendo. No, 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 coño. Joder, macho. Ah, por culo. Esto se muere. Hasta luego. Cómo corre, puto Warwick, tío. Me encanta. Perdón. Que se me ha ido la wifi ahí. No, no, sí, ya. Sí, mira. Sí. No, tío. Digo que lo han dicho. Sí, sí, lo sé. No, no, ahí ya se ha metido en base y paso. Además tiene ángel. Buena, 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 buena. Hostia, no, no, no. Por culo. No, yo voy a tirar. No. Me gustaría cuidarme un poco. Nada, vamos a... No se iba a decir, vamos a terminar. Pero parece que no. La E, la E. Toma, toma E. Ahora flash. ¡Corre! ¡Corre! Bien, vámonos. Vale, bueno, es capaz de... Uy, en la sufre me quería pillar a mí, ¿no? Vale, buen flash. Vamos a ser. ¡Corre! Vente para acá. Bueno, ya no. ¿Qué si no se lo hacía, eh? Va, la pie, la pie. ¡Pringala! Vale. Nah, no le voy a poner nada. Le iba a enviar un besito. Eso sería de cabrón. Tengo la ulti, eh. Nah, termina ahí ya. Que no, que sí. Que no. Vale, ya se. Buah, es que... Es que tengo la ulti. Podría ir a por un uno en estos y reventarles. De reventarles. Pero es que... Eh... Trandel me jode con la piedra. Creo que me jode la ulti. Vale, ya no la tiene. Ya no la tiene. Ya no la tiene. No, tanto no quito. Cajo. Oh, sí. Joder, sí quito, ¿no? Madre mía. A por la Kali, ¿no? Nah, a por el Nexar. No, por culo. Ay, coño. Vale, vale, vale. Bueno. Bueno, chicos. Ha estado bien la partida. Ha estado divertida. Mete bastante Warwick. La verdad es que mete bastante, bastante. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Un like si os ha gustado. Dislikes si no. Y dejadme la caja de comentarios que os ha parecido. Y vuelvo a deciros que en serio agradezco muchísimo el tema de los likes y los comentarios. Porque yo leo y respondo todos. Y nada más. Un placer y hasta el siguiente.